A los seguidores de Alenamente les quiero compartir este video con un consejo práctico para una comunicación muy efectiva. En un mundo global como en el que estamos haciendo negocios hoy en día, es muy normal que estemos haciendo entrevistas vía internet, o teniendo webinars o conferencias telefónicas, o por supuesto viajando y haciendo presentaciones frente a grupos. Hoy les quiero hablar de la velocidad de la voz y qué pasa cuando nosotros estamos hablando demasiado rápido frente a ese grupo, o estamos en el teléfono y queremos en el menor cantidad de tiempo posible tener toda la mayor información que queramos, o por el contrario, estamos distraídos, mandando un correo electrónico mientras estamos participando en una conferencia telefónica. Al otro lado de la línea la gente seguramente está buscando qué hacer. Ni muy rápido ni muy despacio. Como ejecutivo, como el líder que eres, es importante que tengas eso en cuenta. Cada vez más que trabajo con equipos, con líderes en corporaciones, con empresarios que tienen su negocio individual, me doy cuenta de que la gente no se da cuenta de lo rápido que habla o de lo aburrido que puede ser. No seas un líder aburrido, no seas un ejecutivo que habla mil por hora y la gente le cuesta mucho trabajo seguir lo que dice. Simplemente encuentra la velocidad adecuada para ti. Y, por supuesto, vamos a evitar esas muletillas, que no es nada más que esas palabras que llenan los espacios vacíos, como, entonces, como les voy explicando, porque no te vas a ver como un experto, te vas a ver como una persona insegura. Vamos a cambiar todas esas muletillas por silencio, como les estoy explicando. A continuación vamos a hablar de este otro tip. Ya sabes, la velocidad con la que hables es importantísima para que ese mensaje llegue a tus colegas, a tus clientes, a tu equipo de trabajo. Tenlo en cuenta. Ni muy rápido que no te entiendan, ni muy despacio que la gente se duerma. Ni muy rápido que no te entiendan, ni muy rápido que no te entiendan, ni muy rápido que no te entiendan.